Bueno, y de una vez nos vamos a otras dudas en otro contrato, en la alcaldía de Maicao, ¿no? Mauricio, que está haciendo como un copy-paste, como cuando se cuestiona esto en las tesis de grado, en los trabajos académicos, tal cual, copiar y pegar, y está beneficiándose el mismo contratista, ya lleva tres años, con el mismo objeto del contrato. ¿Qué es lo que está pasando? Pues Andrea, nos llegó una denuncia anónima y hemos verificado esta información y también queremos escuchar, obviamente, la versión de la alcaldía de Maicao y que tiene que ver con ese contrato. Vamos de una vez a mostrar las imágenes de un contrato que se ha hecho reiterativo, cada diciembre lo firman, generalmente es por 20 días, el de este año es por 30 días. El primer contrato de 2020, como lo vemos ahí, Andrea, es el de mano a mano izquierda, vamos a ampliar un poco el objeto del contrato y si usted me ayuda a leer el objeto del contrato, ampliémoslo un poco, por favor, allí en el máster para poder leer un poco lo que dice sobre esta contratación. Muestra ver, porque yo no tengo los ojos tan nítidos como Juan Pablo. Exacto, Juan Pablo no está hoy, aquí él es el que nos ayuda. Pablo, ¿usted alcanza a ver bien ahí el objeto del contrato? Sí, 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 Andrea. Ayúdenosle, por favor, sí, por favor, Paula. Mire, dice, dotación de semovientes y animales de granja, insumos, dotación de bienes, elementos, herramientas, insumos para la construcción y o reparación de viviendas, enramadas, cementerios indígenas, insumos para huertas, herramientas agropecuarias, electrificación e insumos para soluciones de agua y saneamiento básico, dotación de hilos y elementos plásticos, tanques y sillas para contribuir con el apoyo al desarrollo de diversos programas definidos para el fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y condiciones de vida de las comunidades indígenas pertenecientes a los resguardos indígenas de la Alta y Media Guajira. Ahí nombran, pues, los resguardos del municipio de Manacao en ese departamento, Mauricio. Correcto, son resguardos indígenas de la Alta y Media Guajira, pero que corresponden, Andrea, a comunidades del municipio de Manacao, que están, por lo menos, hacen parte de esta jurisdicción. En ese contrato, vamos a ver nuevamente, allí vemos lo que nos llama la atención, es, por ejemplo, la compra de ovinos, caprinos, hembra para la cría, que tiene que ser entre ocho y once meses, ese es el objeto del contrato, vamos a ir donde está la parte descrita de cada uno de los ítems que se compran en este contrato, tampoco es ese. ¿Cuál es? Es el de donde aparece, sí, mírenlos, ahí está. Ahí está, a ver. Esa es la primera propuesta, dice allí, bueno, o vino, caprino, hembra para la cría, son entre ocho y once meses, se compran, en ese entonces, en 2020, se compraron 22.566 hembras y 1.941 machos, es decir, Andrea, 24.507, estos ovinos, caprinos, ¿qué son? Pues los chivos, los chivos, las que se conocen tanto en la Guajira, allí en la Guajira. También se compró en ese contrato 347 novillas entre 18 y 24 meses de nacidas, con 390 kilos aproximadamente de peso, 53 vacas escoteras mayor a 36 meses de 470 kilos y 11 toretes criollos de 18 a 24 meses y con un peso de 500 kilos. Este contrato por todos estos animales, ese es el de 2020, costó 5.043 millones de pesos. Sí. Este mismo contrato, el mismo objeto contractual que nos acaba de leer Paola, compra de todos estos animales y dotaciones también que, claro que son unos elementos para reparaciones de vivienda que son un poco más extensos, pero nos queremos centrar hoy en lo que tiene que ver con los animales. En el 2021 lo mismo, se volvió a comprar, otra vez lo mismo, ovino, caprino, hembra para la cría, ese es el de 2021, ese es el objeto del contrato. Vamos a la parte de donde encontramos los ítems, por favor, allí nuevamente se habla de los chivos, las hembras, 21.869 se compraron, 2.141 machos para un total de 24.010 chivos. Ahí es donde está el copy-paste. Ahí está el copy-paste y estamos hablando, Andrea, que se está repitiendo unas cantidades que uno diría para esa comunidad indígena tanto chivo, son 397 novillas, 59 vacas y 30 toretes. En el 2022, vamos otra vez a los ítems. El mismo, ¿qué? A los 2022, sí. Igualito. Igualito, y lo mismo. Pero en esta oportunidad se compraron 19.441 hembras, 2.083 machos de los chivos para un total de 21.524, 179 novillas, 5 vacas y 4 toretes. Este contrato de este año, 4.828 millones de pesos. El contrato de 2021 costó 5.201 millones de pesos. Es decir, en total se han gastado 15.073 millones de pesos en compras de estos animales, Andrea, de estos cinco ejemplares, cuatro ejemplares, cinco, porque son macho y hembra. Sí. Y se han gastado 15.000 millones de pesos y es también una pregunta que se hace a la comunidad de quienes se están denunciando, es que como son hembras, las hembras cada año dan dos crías. Sí. Y si estamos hablando de 22.000 hembras, puede decir que se están creciendo en número. Sí, y que se podría sacar entonces provecho de algunas de esas crías para el mantenimiento. En total se han comprado este año, o sea, entre 2020 y 2021, 70.000 novillas, 70.000, perdón, 70.041 chivos. Y también la pregunta, Mauricio, ¿estos animales movientes es para la misma comunidad? Son para las comunidades indígenas de Maicao, eso hay que hacer la claridad. En solo Maicao, pero entonces uno se diría, ¿por qué no presupuestaban de una vez qué cantidad necesitaba la comunidad y hacer la proyección de las crías, la reproducción de estos animales, cómo se puede aprovechar y no estar contratando cada año lo mismo, sino de una vez haber planeado todo, ¿no? Claro, y estamos hablando de, repito, son 70.000 chivas. ¿Sí, Paola? No, no, una pregunta, ¿y a quién se le compran estos animales? Ah, ya voy, para allá voy, para allá voy, Paola, porque son buenos, 70.000 chivos en tres años, 923 novillas, 117 vacas, 45 toretes en estos tres años. Ahora hablemos de lo que pregunta Paola, ¿quiénes son los afortunados o quién es el afortunado consorcio ganador en 2020, 2021, 2022? Mire, en 2020, Paola, Consorcio Resguardo Indígena Maicao, cuyo representante legal es Dulis Morales Pérez, en esa época se hizo el contrato por 20 días y se firmó el 10 de diciembre, es decir, al 30 de diciembre se tenía que haber suministrado toda esa cantidad de animales. Para el 2021 se lo ganó el Consorcio Resguardo Indígena Maicao, es decir, solamente cambiaron la razón social y también cambiaron a su representante legal, que ahora se llama Aníbal Fernández Ipuana, ese contrato de 2021 fue por 20 días, se firmó el 10 de diciembre y este año que se acaba de firmar el consorcio se lo ganó, el contrato se lo ganó el Consorcio Guajiro 2022, cuyo representante legal es Aníbal Fernández Ipuana, el mismo contratista, solamente han cambiado de razón social y este contrato está para entregarse en un mes. Adicionalmente hay otros contratos, como les digo, que es para la reparación de viviendas, donde se compran tejas de zingue, donde se compran puertas, donde se compran ventanas, son los mismos ítems que se repiten cada año, sin embargo, eso es como su más extenso, Andrea, pues nos ponemos a detallar un poco más y nos dan, mejor dicho, no nos alcanza este programa ni el otro para detallar cada uno, pero queríamos tomar esta pequeña muestra de lo que es esos cinco ítems, esos cuatro ítems de los chivos, de las vacas, de los toros, de lo que se está comprando allí, adicionalmente también se compran algunas gallinas, sin embargo, pues estas preguntas nos queremos, que nos hacemos, nos las van a resolver en minutos, señora. Sí, eso le iba a decir de una vez para ir con el invitado de la alcaldía de Maicao, quien responde finalmente por esos cuestionamientos, con esta pregunta, que escribió a esta hora en nuestro YouTube Live, Eduardo, y si hay prueba de la entrega de esos animales a las comunidades indígenas, ese es el punto también. Exacto, esa es la pregunta clave de Eduardo y la pregunta que le vamos a transmitir a esta hora a Mohamed Jafar, es el alcalde de Maicao. Alcalde, bienvenido a Sigue la W, bueno, ya Eduardo nos pregunta a través de YouTube y yo también le quiero, tengo esa misma inquietud, ustedes tienen el certificado, por lo menos que verifiquen que sí se haya entregado toda esta cantidad, estamos hablando ya casi, bueno, todavía faltan los de este año, pero serían ya 70 mil chivos que se entregarían a estas comunidades indígenas allí en la ciudad de Maicao. Bueno, muy buenas tardes, señor Mauricio y a la doctora Andrea y Paola, les saludo desde el municipio fronterizo comercial de Colombia, Maicao. A veces nosotros los seres humanos pecamos por desconocimiento y quiero darle una claridad del tema, los recursos de resguardo indígena son recursos, no son del municipio, son recursos, son, viene una cuenta especial, una cuenta especial, estos recursos, y los propietarios de esos recursos son las autoridades indígenas guayú. Entonces quiero dejar claro para que de pronto no se presta para, de pronto, desinformación a la opinión pública, que esos recursos no es del municipio, es un recurso para cada autoridad, para cada autoridad, para cada comunidad, para cada comunidad, se le asigna un recurso y se manda una cuenta especial. Y como el alcalde, como el alcalde, o todos los alcaldes que hemos pasado, todos los alcaldes no solamente en Maicao, sino todos los alcaldes que nosotros manejamos, resguardo, nosotros para poder utilizar estos recursos, la misma comunidad indígena, ellos convocan a una asamblea general y ellos le otorgan facultad a los alcaldes para manejar esos recursos. Y aparte de esos, no que el alcalde se le da la gana de darle chivo o darle al mercado, quien le exige a los mandatarios, después que nos entregan la facultad, todas las autoridades que se reúnen. Nosotros en Maicao tenemos 271 comunidades beneficiarias. De las 271 comunidades, no todos le dan autorización al alcalde. Hay uno que dice, yo no lo quiero autorizar ahora, yo quiero guardar los recursos cada año, para decir, en dos, tres años, para que suma un poquito más, y ahí le doy la autorización y te digo qué quiero para mi comunidad. Entonces nosotros, ellos qué hacen, para que tengan claridad, cuando ellos le otorgan facultad a nosotros los alcaldes, para manejar los recursos de ellos, empieza el trabajo articuladamente nosotros como administración, con las autoridades indígenas, cada quien tiene su recurso asegurado. Es decir, la comunidad... Alcalde. Alcalde, sí, ya le entendimos esa parte. Bueno, ustedes son los encargados de administrar esos recursos, que son de las comunidades indígenas. Pero, ¿cómo se explica...? Pero autorizados por ellos. Sí, autorizados por ellos, correcto. Pero, ¿cómo se explica uno que se repita siempre el mismo ítem, cada año? Ya llevamos tres años comprando chivos y chivos y chivos. Estamos hablando ya, este año son en total 70 mil chivos, y que se pueden reproducir. Entonces, no sé esa comunidad indígena en este momento cuántos chivos tienen, porque a mí me dijeron, Fuentes, no sé si sea cierto, alcalde, usted me confirmará que toda esa cantidad no existe en la zona de comunidades indígenas. Pero no haya en territorio. En territorio que no puede haber toda esa cantidad de chivos. Mauricio, estos van a ser siempre los contratos de hace 40... de cuando crearon el Sistema General de Participación, hasta la alcaldía de nosotros, y durante todas las alcaldías, van a hacer los proyectos similares. ¿Por qué? Porque quien solicita el ovino, caprino, novillos, material de construcción, y los demás artesanales son los guayúos. Sí, eso lo entendemos. Usted ha sido incisivo, y es importante dejar esa claridad, que quienes solicitan esas necesidades, pues son las comunidades indígenas. Pero usted es como administrador de los recursos. Yo sé, pero ¿por qué usted nos puede contestar por qué no se hizo una proyección más a futuro, y de una vez garantizar en un mismo contrato la ejecución durante más tiempo, o proyectar la necesidad de chivos? Y lo que le dice Mauricio, todos estos chivos de verdad están en territorio, no se ha aprovechado la reproducción de estos animales, y ¿no le parece que también puede llegar a ser como exagerado ese contrato cada año? No he exagerado, son cosas reales, y nosotros les entregamos los ovino, caprino, los novillos a la misma comunidad, y ellos nos reciben a satisfacción. ¿Qué hacen ellos con...? No sé si usted conoce la parte cultural guayú. Los guayú, ellos, ¿qué hacen con los ovinos, caprinos, los novillos? Ellos lo utilizan más que todo para los entierros, para los muertos. ¿Y ustedes tienen el recibido de satisfacción de estas comunidades, de toda esta cantidad? Claro, y nosotros, no solamente nosotros, todas las alcaldías, todas las alcaldías anteriores y la próxima, a nosotros nos llegan requerimientos de las IAS. Y nosotros nos hemos entregado toda la información, y yo le digo, nosotros no podemos, como se llama, liquidar el proceso, si no tenemos todo lo recibido a satisfacción de cada autoridad. ¿Y por qué se lo gana siempre el mismo contratista? Son licitaciones públicas. Pero se lo gana siempre el mismo. ¿Se hace mediante licitación pública, Mauricio? Sí. Hace licitación pública, claro que tiene. Pero ¿por qué el mismo contratista, o sea, no han tenido ninguna tacha, ningún inconveniente con ese mismo contratista? Y pues, sencillamente es afortunado en aplicar y todas las licitaciones y en todas se las ha ganado. Ustedes no tienen quejar ni. Hasta el momento, hasta el momento lo que nosotros llevamos en nuestro periodo, ya tres años, hasta el momento no hemos tenido ningún inconveniente. Ni con la comunidad indígena o ayú, ni con la entrega de materiales, todo se ha hecho a satisfacción. Y aparte de eso, el supervisor del contrato es el municipio, a través de asuntos indígenas. El supervisor del contrato. Bien. Alcalde, pues muchas gracias por atender esta llamada de Sigue la W Digital. Mauricio, lo que vamos a hacer también es contactar a las comunidades para saber si están recibiendo todos estos animales, si están satisfechos con el cumplimiento de este contrato, que se repite casi que igual y ya llevan así durante tres años y saber finalmente si ellos están recibiendo lo que les entregaron y si no hay queja con este contratista, pues que se ha ganado todo esta licitación de ser alcalde. Alcalde, tengo una última inquietud. ¿A este contratista no le abrieron un proceso de responsabilidad fiscal? No tengo. O sea, de pronto se le abrieron tal investigación, pero hasta el momento no tenemos... ¿Y con todo eso y ustedes lo contratan nuevamente? O sea, ¿pueden firmar contratos sin ningún inconveniente? O sea, como le digo, el que queda adjudicado el contrato, o sea, no es que porque el alcalde quiere, porque ya le ganó la licitación si nosotros firmamos el contrato con él. ¿Y qué queremos nosotros? Como la alcaldía, el supervisor del contrato, cuando ya entra, liquidamos el proyecto, ahí va asunto indígena y verifica con las comunidades si ellos verdaderamente es la firma de ellos y lo reciben a satisfacción. Hay muchas comunidades que no saben firmar si no ponen la huella a otros que firman. Y esto es el trabajo de nosotros. Vamos al campo, revisamos si recibieron a satisfacción para nosotros poder liquidar y cancelarle al contratista. Están recibiendo con huella porque no conocen, no saben leer ni escribir y saben contar. ¿Cuántos chivos les están entregando? Hermano, como le estoy diciendo, hay comunidad donde uno tiene que respetar el tema de cultura o su costumbre. Muchos de ellos no saben escribir, no saben ni firmar, sino colocan las huellas. Alcalde, pues vamos... El que no sabe firmar, se le coloca la huella y eso está constitucionalmente y la ley lo permite. Entonces, el que no sabe firmar, le pone la huella. Pues, alcalde, vamos a verificar, esperemos que nos haga llegar de pronto sus recibidos a satisfacción de estas comunidades indígenas. Vamos a estar muy atentos a este contrato y pues gracias por estar en Sigue la W. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, y cualquier claridad que ustedes necesitan, estamos dispuestos a entregársela. Lo mismo, si ustedes revisan en Uribia, revisan en otros municipios que manejan la autoridad indigna, casi la autoridad indigna solicita casi lo mismo en Sumo. Bien. Entonces, va a ser como algo similar, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo cultural de ellos, algo de la vida cotidiana de ellos. Y hablar con las comunidades y verificar el cumplimiento del contratista. Gracias, Mauricio. Llegó el momento de hablar del Mundial de Fútbol Qatar 2022. ¡Gracias!